Lo que para ella sería disfrutar una fiesta terminó siendo una pesadilla que terminaría con su vida de una manera atroz. La violencia de su trato al morir se evidenció en el hallazgo de su cuerpo tres días después de su desaparición, quien lamentable ha estado fallado en una alcantarilla de un terreno de exploración petrolera en el corregimiento El Llanito. Era viernes 17 de julio del año 2020. María Angélica Polanco salió a encontrarse con su expareja Arlington Polo Ariza, un trabajador de la industria del petróleo, quien al parecer intentaba restablecer su relación con la maestra. Desde ese momento, su familia no volvió a ver a María Angélica Polanco. Hasta tres días después de esa noche de viernes, su cuerpo fue encontrado con marcados signos de trato violento que al parecer la llevaron a la muerte. Su familia logró identificar que se trataba de ella por su ropa y por algunos signos físicos que lograron dejar establecer de quién se trataba. Su ex-exposo, tiempo después, terminó siendo el principal sospechoso del asesinato, quien desapareció de Barranca Bermeja, abandonando la ciudad y de quien las autoridades nunca han reportado ubicación. Hoy, dos años después del asesinato de la profesora María Angélica Polanco, aún no se conoce quién la asesinó ni entregan detalles de la investigación de su crimen. Su familia sigue exigiendo justicia.